Eres como la cometa Y no te voy a contar, lo tuyo solo es el lío, sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes, con tus aras de papel Y escondidas en el blanco, no se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca, tú sabes que te sujeta mi boca Estás pendiente de un hilo, y no te voy a contar, lo tuyo solo es el lío, sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes, con tus aras de papel Y escondidas en el blanco, no se te olvida mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar, que ya eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire, eres una gaviota Cometa blanca, tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca, tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca que juegas a entorar, que eres mía Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías Cometa blanca en el aire eres una gaviota Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca